La felicidad que tengo a tu lado. Ay, mi amor. Si pudiéramos estar así, juntos, para siempre. Si yo pudiera evitar que esa mujer me robara tu amor. Claro que lo haré. No voy a permitir que me derrote tan fácilmente. Tú no la vas a dejar. Eso te lo juro. No hubieras visto cómo le habló la insolente de tu hija a Octavio. Los dos somos responsables de nuestros hijos. Y la verdad, Coqui me preocupa incluso más que Daniela. ¿Sabes que no vino a dormir anoche? Lo ves. Tienes que hablar con ellos. Yo no puedo. Entre el banco y la campaña, apenas si me queda tiempo para poner en su sitio este par de malcriados. Este me parece un buen momento. Le he pedido a Dolores que traiga a Coqui para que puedas llamarle la atención tú mismo. Yo, eh, pero... Adelante. Señora, el joven Coqui no está. No ha llegado aún. Perfecto. Otra vez se mandó a mudar. Ya ni la casa respeta. Por favor, no confundas las cosas. No te preocupes, gatita. Estamos atendiendo a tu enamoradito con mucho cariño. Si tienes suerte, pues lo regresamos completo, ¿ok? Marcelo. ¡Marcelo! 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 Por favor, suéltame. Te juro que yo te empecé con la botella para defender a tu prima. Pero defender a mi prima, sí, ya sé. Hago lo que quieras. Quieres no lo veo nunca más, pero suéltame. O sea, ¿que sigues pensando que yo soy primo de Ana? Suéltame. Hago lo que sea. Hago lo que sea, no. No quiero tanto de ti. Solo quiero el dinero que me debes, ¿entiendes? Ella me dijo que... Me juro que yo podía esperar. ¡Cállate! No me interesa lo que te haya dicho Ana. Quiero mi dinero ahora. Y no estoy jugando, ¿entiendes? Te lo juro que te voy a devolver hasta el último centavo. Te lo juro. Te lo juro. Yo no sabía que la nuestra sí era tuya. Ese niña es que imbécil como es que yo cobro mi dinero. ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Soy yo, hijo. Soy yo. Vas a despertar a todo el barrio. ¡Casi! ¡Me doy un infarto! Yo quería sacar un... Oye, ¿tú qué cosa haces acá? ¿Y eso conchón? Estoy durmiendo aquí. Tan fea ha sido la pelea con la vieja. Me botó de la casa. ¡Pá su madre! Pero tampoco vas a dormir acá tirado en el piso, ¿no? Lleno de cajas, todo apachurrado. Mejor no te digo nada de los pericotes. ¿Sabes qué? Prefiero dormir acá que dormir con tu madre. ¿Estás como un genio? Tanta vaina porque te tomas unos tragos de más. Mira, no te preocupes y por favor no le vayas a decir dónde estoy, ¿entendido? Apaga la luz antes de irte. Ya. A eso vine. Deja las galletas en su sitio y qué buena vaina. Con razón, siempre había un faltante de galletas. Una madre intransigente y un hijo tragón. Hasta mañana. Buenos días, mamá. Ay, buenos días, hija. ¿Quieres un café? Lo acabo de hacer. Sí, sí. Espero que hayas tenido tiempo de pensar durante la noche sobre lo de Charo. Mamita, ahora no, por favor, ¿sí? Claro, claro. ¿Por qué te levantaste tan temprano? Siempre duermes un poquito más tarde, ¿no? Es que yo necesito adelantar algunas cosas en la oficina. No te he contado, mamita. Hoy es el cumpleaños de Teresa, la secretaria de Emilio, ¿sabes? Ah, sí, la recuerdo. Bueno.